La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno será José Alfonso Suárez del Real, luego de que Rosa Isela Rodríguez fuera nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como coordinadora general de puertos de la Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. José Alfonso Suárez del Real deja la Secretaría de Cultura y entra como secretario de gobierno de la Ciudad de México. José Alfonso es un compañero también de primera, no solamente ha desempeñado un gran papel al cargo de la Secretaría de Cultura, él también tiene mucha huella en la ciudad. José Alfonso fue delegado, director del metro, sabe de todo, no solamente es un erudito de la cultura de la ciudad, sino también él tiene grandes conocimientos de la política y estoy segura que va a desempeñar un gran papel a cargo de la Secretaría de Gobierno. Así que, José Alfonso, bienvenido.